Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al desafío The Boss. Vamos a hablar del capítulo 76, el avance. Pero amores, comentemos un poquito de lo que pasó en el capítulo 75, que sabíamos que iba a ser una prueba bastante complicada en el Boss Amarillo, el desafío de sentencia y servicio, donde vimos que, aunque Alpha tuvo una gran ventaja por un error de Duane y Tarzan, le dieron una ayudita a Beta, que al final ganó la prueba y como consecuencia sentenciaron a Dani. Bueno, parece que se están cumpliendo las predicciones o los spoilers de que en este ciclo sería Dani y Duane. Generó mucha molestia, pues, como hizo la prueba Duane, porque no le ayudó mucho a Tarzan y perjudicó, pues, digamos, un poco el atraso del equipo. Realmente Alpha tiene que ponerse las pilas si quiere superar esto, porque Beta viene con toda, arrasando, ganando, no pierde oportunidad y le mete el alma a las pruebas. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós. Adiós.